¿Cómo estás, Sergio Lanzafame? ¿Te hace en California? Hola, Lía, ¿cómo estás? Sí, nos vamos para Estados Unidos, para la zona de California. Qué bien, qué bien. Bueno, buenas tardes. Acá estamos con Gerardo escuchándote. Y el tema de hoy es los parques en Silicon Valley, ¿o me equivoco? Sí, sí, vamos por allí. La meca de los parques industriales. Sí, que hemos hablado. Hemos dado algunos datos antes, ¿no? Sí, habíamos hablado en un momento sobre los parques industriales más importantes del mundo y habíamos mencionado a Silicon Valley como uno de ellos, claramente. Bueno, en realidad no Silicon Valley. Habíamos hablado en ese momento del parque de inversión de Stanford, que es uno de los primeros que surgió en esa zona. En realidad, hablábamos de Silicon Valley, pero en realidad Silicon Valley no existe. Como no existe, no figura en ningún mapa Silicon Valley, porque no es ni una región, ni una zona, ni un... En realidad, es la forma en que se denomina a ese lugar. Se lo denomina de una forma social a ese lugar así, Silicon Valley, pero no tiene una dimensión geográfica concreta. Si uno quisiera medir qué cantidad de espacio ocupa, no podríamos mensurarlo detalladamente porque no tiene límites. En realidad es un lugar que es el sur de lo que se llama el área de la Bahía de San Francisco, en California, ¿no? Lo que sería el sur de la Bahía de San Francisco. Y es una zona que podemos decir que ronda los 100 kilómetros cuadrados, pero en realidad el centro de Silicon Valley es más o menos la mitad de ese espacio. Son alrededor de nueve condados o municipios, como decimos nosotros, y entre 30 y 100 ciudades, depende de cómo los miremos, ¿no? Algunas de las más importantes son claramente la ciudad de San José, que hoy en día es la ciudad que tiene mayor población de la zona, que tiene más que la ciudad de San Francisco y la ciudad de Santa Clara, y algunas muy conocidas, como la de Páez de Palo Alto, donde hay algunas empresas muy, pero muy importantes. Todos estos nombres, como vieron, son todos nombres españoles. Sí. Claramente, bueno, pertenecía a México. Claro, claro. Todas las que hicimos años atrás, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es conocida la zona? Es porque, bueno, tiene la mayor cantidad de empresas, de concentración de empresas tecnológicas del mundo. Es el mayor polo de inversiones de tecnología del mundo. Algunos datitos, siempre damos algunos datitos. Si fuera un país, Silicon Valley sería la segunda economía del mundo medido por PBI per cápita, ¿no? Después de Catar. Catar es el país del mundo que tiene mayor PBI per cápita, bueno, con su petróleo. Bueno, Silicon Valley tiene una renta por persona de 130.000 dólares anuales. Así que es mucho. Y bueno, todo esto tiene que ver con las empresas que están en ese lugar, ¿no? En los últimos años ha tocado picos de inversión en las empresas de alrededor de 10.000 millones de dólares por año y actualmente estos últimos 2 o 3 años entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de inversiones en empresas, ¿no? Una pequeña síntesis de la historia. Comenzó todo en la Universidad de Stanford, en la zona de Palo Alto. Allí hubo, había, bueno, los profesores Stockley y Thurman que vieron que tenían en la universidad un espacio muy grande y quisieron que los estudiantes que iban a estudiar en esos lugares cuando terminaran sus estudios no dejaran las investigaciones que estaban llevando adelante y para eso tenían que hacer los que vivieran cerca. Entonces se creó todo un desarrollo inmobiliario en la zona para que ellos o esos estudiantes pudieran vivir y trabajar en el mismo lugar y en lo con sus investigaciones. Dos de los graduados, estos más importantes, que aceptaron el convite fueron un tal William Hewlett y un tal David Packard. Mirá vos. Hewlett Packard, claramente, ¿no? Hicieron amigos. Bueno, esta fue la primera empresa que se instaló en el lugar. Sí. En 1951, entonces, con la instalación de Hewlett Packard, se crea el primer parque industrial. Habíamos hablado de este parque, el parque industrial de Stanford. Y bueno, ahí comenzó todo el desarrollo de este Silicon Valley. El nombre, mucha gente conoce de qué se trata, pero es... Las principales empresas se dedicaban a producir semiconductores fabricados con un material que se llama silicio. De ahí el nombre es Silicon Valley, el valle del silicio. Bueno, las primeras empresas que trabajaban estos semiconductores fueron Intel, AMD, Cinectis, varias empresas que son muy conocidas a nivel mundial actualmente. Y el principal desarrollo fue entre las décadas del 70 y el 80, con la creación de la software, las PCs, ¿no? Las primeras... El desarrollo de la informática y la red de Internet. Hay empresas conocidísimas, como Microsoft, Alphabet... Están todos ahí. La dueña de Google, Apple, Facebook... Bueno, todas las empresas de tecnología conocidas en el mundo, a pesar de que actualmente tienen competencia, ¿no? En China y en otros lugares del mundo. Bueno, hablemos entonces de los parques industriales del Silicon Valley. A ver... Bueno, hay que decir, todo el Silicon Valley es parque industrial. A ver, habíamos hablado que alrededor, la zona céntrica de lo que es el Silicon Valley abarca alrededor de 500 hectáreas, ¿no? De las cuales, podríamos decir que 400 hectáreas están ocupadas por parques industriales. Ajá. El resto, digamos, el 90% del Silicon Valley está zonificado como zona industrial. Sí. Y apenas un 10% como zona residencial. Ajá. Bueno, por supuesto que hay otras zonas que son parques, lugares naturales, que no están zonificadas como para de residencia. Pero, digamos, la zona que se puede vivir es, básicamente, el 90% son zonas industriales. Ajá. En toda California, porque no me conseguí estadísticas específicas del Silicon Valley, porque, insisto, no es una zona que tenga una organización estatal, digamos, ¿no? Bueno, no es ni un estado ni un municipio. Por lo tanto, no hay estadísticas propias del Silicon Valley. En toda California hay alrededor de 350 parques industriales, de los cuales la mitad están en la zona de la Bahía de San Francisco. Ajá. El Silicon Valley es una pequeña porción de esa bahía y tiene alrededor de entre 100 y 150 parques industriales en una muy pequeña zona. ¿350 parques industriales? ¿De qué dimensiones, más o menos? Sí, gigantescos. Todos muy grandes. ¡Guau! Pero lo que pasa es que... Nosotros en Argentina tenemos 400. 400. O sea... En la zona de Silicon Valley es muy chiquitita. Entonces, no... Hay algunos que son muy grandes, como el de Stanford, ya hemos hablado la vez pasada, que es muy, muy grande, y otros que no son tan grandes, pero... A ver, para decir, darle un datito que salió hace muy poco. La empresa Microsoft, una de las que está instalada en el lugar, la dueña de Windows, el señor Bill Gates, surge el problema del espacio. En la zona esa hay muy poco, pero muy poco espacio, y es muy caro. Digamos, al tener muy poco espacio en el terreno, es extremadamente caro vivir en ese lugar. Y entonces Bill Gates, bueno, pensaron la gente de Microsoft que necesitaban crear casas para que la gente viviera. Entonces destinaron, no se asusten del monto, alrededor de 600 millones de dólares en uno de sus parques, uno de los parques de Microsoft, para hacer casas. Digamos, y tienen, digamos, el espacio, entonces, es muy, muy grande. Y Microsoft y las grandes empresas como Yahoo, como Google, tienen grandes extensiones dentro de los parques industriales, y en esas extensiones están queriendo construir casas para que los trabajadores de sus empresas puedan vivir en esos lugares. Porque, para darle un datito, una casa mediana en la zona de Silicon Valley vale un millón de dólares. Y un alquiler están entre 3.000 y 3.500 dólares por mes. Por lo tanto, es muy caro, extremadamente caro vivir en ese lugar. Entonces la gente, ¿qué hace? Se va a vivir a dos o tres horas de distancia de viaje. Y es un problema muy, muy grande que tienen en la zona. Por lo tanto, están queriendo construir dentro de los mismos parques industriales sectores específicos para vivienda. De todas formas, hay muy poco espacio para construir viviendas en la zona de Silicon Valley. Es, bueno, la problemática que están teniendo, la problemática de la riqueza, ¿no? Crean tanta, pero tanta riqueza, todo el mundo quiere ir ahí, y al estar todo el mundo en ese lugar, tienen dificultades, ¿no? Por eso el ordenamiento urbanístico tiene que estar planificado, precisamente en ordenar la industria y la parte residencial, ¿no? Claro, lo que sucede es que en ese lugar sobrepasó cualquier tipo de expectativas que pudiera haber, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí son miles las empresas que están en el Silicon Valley, en los parques industriales del Silicon Valley, son miles y miles de empresas que actualmente son empresas con mucha capacidad económica, porque vos pensás que una pyme no puede mudarse hoy en día a esta zona. Para dar una idea, la empresa Google está teniendo, no en esa zona, porque ya no hay lugar, en otra zona de Estados Unidos, a construir un nuevo parque industrial con una inversión de alrededor de mil millones de dólares. Bueno, son los montos que manejan ellos, que en Argentina no manejamos, ¿no? No, 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 ya con el dato que me dijiste, 350 parques, cuando nosotros tenemos acá 400, bueno, debería, por lo menos, deberíamos llegar a 2.500 parques industriales en la Argentina, no sé cuándo. En los próximos años, sí. A menos que cada localidad de la Argentina tenga su parque industrial, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. Me parece que Argentina tiene la capacidad, la diversidad, y tiene una capacidad económica en cada región del país lo suficientemente importante como para que puedan generarse parques industriales de distinto tipo, produciendo diversas cosas, ¿no? Me parece que sí, claramente deberíamos llevar y eso y mucho más también, ¿no? Sí, y sí, seguiremos trabajando en eso. Bueno, Sergio, acá... Ah, Gerardo, sí. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Estaba justo buscando un dato, ¿no? Para hacer estas comparaciones odiosas. Vos decías Silicon Valley, estaría segundo en caso de ser un país, sería segundo... En el PIB per cápita, ¿no? Sí. Per cápita con 130.000 dólares, le dijiste. Sí, alrededor de... A ver, ya te digo exactamente, pero sí, ciento... Creo que 140.000, a ver. 140.000, me pone más triste. No, sí, 130.000 dólares, exactamente. Argentina figura en ese mismo ranking, en el puesto 73. El PIB per cápita es de 17.971 dólares, la fuente es el Fondo Monetario. Tenemos un PIB más o menos parecido a Bulgaria, Libia, Irán, Bielorrusia. ¿Sabés cuál es el problema de esta noticia? Es que es el 4 de agosto, cuando el dólar valía 40.000 dólares. Bueno, sí, bueno, sí, está claro eso. Cambió. Pero, no, no, o sea, digo, para ponerlo, o sea, un país, Argentina, que es un país, digamos, es cierto, que exporta commodity, que exporta también tecnología, que exporta servicios, o sea, en términos futbolísticos, no somos defensores de Villa Urquiza, sino que somos, digamos, un colón, una unión. Está bien, de todas formas, queda claro que no es el PBI... Hola. Hola, hola. ¿Puyan bien? Sí, sí, sí. Digo, no es el PBI per cápita de Estados Unidos, sino de esta zona específica que está hiperdesarrollada en lo que son, hoy en día, los productos más importantes, más caros, más... con mayor valor agregado del mundo, ¿no? Por lo tanto, claramente, el PBI per cápita de esa zona es distinta. Y esto tiene que ver porque... Igual, déjame... En el Cineco Valley viven la mayor cantidad de multimillonarios del mundo. Además, hay una densidad... Claro, está bien para poner un almacén ahí, ¿no? Claro. Sí, claro. No hay problema. Bueno, bueno... O sea, ¿para qué poner una tecnológica? Pongamos el almacén que los millonarios también comen. Un datito de color... Da, ¿eh? Así cerramos... En el Cineco Valley viven 50 multimillonarios y 10.000 millonarios. Digo, hay como para vender algo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Pondío la van a comprar seguramente. Bueno, Sergio, cerramos la columna. Muchísimas gracias y nos hablamos... Seguimos a la hora, sí. Claro, el próximo jueves con algún otro país, ¿no? Como siempre. No lleguemos a algún otro lado de ella. Muy bien, muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Gracias por toda la información. Abrazo. Abrazo. Pues, Sergio, lanza fame nuestra columna de Parques Internacionales. Gracias.